A Salina Cruz llegó la violencia generada por concesionarios del transporte. Se enfrentaron taxistas de la CTM con repartidores de tortillas motorizados. El saldo de los hechos es de al menos 10 taxis destrozados y el miedo que se impuso a la ciudadanía. El enfrentamiento más fuerte ocurrió a la altura de Plaza Sevillana, en la carretera Salina Cruz-Teguantepec. A pesar de la intensidad de estos hechos, la policía no intervino. Decenas de usuarios fueron intimidados y obligados a descender de los taxis. Con información de MBM Televisión.